Miren, ya empezó el verano aquí en nuestro canton, miren. Empieza ya el verano. La única diferencia es que aquí hay agua, miren, invierno y verano, no estás quebrada. Para el ganado, para lavar ropa. Miren, miren qué bonito, pilón de agua. Hasta pescado hay en esta quebrada, miren. Miren, unos chimbolitos. Y este es el pozo para tomar agua, miren, es el pozo de tomar agua, invierno y verano también. Miren, por agua no nos afligimos, miren qué bonito, nacimiento de agua. Puro talpetate. Nacimiento de agua. Aquí en nuestro canton, por eso estamos bendecidos por el agua, miren, invierno y verano. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ya está, ya ven Es coser maíz para echar las tortillas Miren, ya está seco el maíz Ya pasó de elote a maíz duro, miren esta bien blandito para desgranar ella esta esperando la tos también la tos también y para mis pollitos miren campanilla campanilla los tengo aquí porque se los come el gato afuera miren que bonito le tengo que jalar yo el monte y cuando hablo de gatos son de estos miren de los que uno tiene aquí en la casa los gatos se comen los pollitos aquí no se va a pasar la tos también